Canción para Berrio, Rafael Berrio, poeta y músico de Nostierra, en homenaje, falleció hace poco, en marzo. Mi cuerpo ya dejó de ser, él, de pronto así me lo encontré, y él, ni un mal día. De marzo, el poeta murió en mis brazos, y entonces supe dónde está, él, y murió, soy cerco a la vez, piel. Y ese día, de marzo, que el poeta murió en mis brazos. Me dijo, Chuco, era un resorte, debajo de la piel. Y entonces, caminé un paso detrás de otro, y te encontré. ¡Gracias! Mi cuerpo ya dejó de ser, él. El truco está bajo la piel. Sí, te lo dijo, el poeta, maldito. Debajo de la piel. ¡Gracias! 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 Allezotez! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi cuerpo ya no supo ser, él. Un día sí me lo encontré, y él, de pronto, un poeta maldito me lo dijo. El truco era un resorte, el truco era un resorte, debajo de la piel, debajo de la piel, bajo la piel, se esconde, bajo la piel, se esconde. En el día de marzo, el poeta murió en mis brazos. Pero antes, me dijo, el truco es un resorte, que está debajo de la piel, debajo de la piel. Me encuentra al malnacido, si se atrevió, a semejante atropello. Atropello. No. 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 Pero antes,える imparañas, en mi cama, ya se traces. En la gremeta del pey. Encantado. Pero antes ni siquiera, acabo de probar la piel y terachta. No. No. Gracias por ver el video.